Muy bien, tenemos, ya estamos en comunicación, en contacto con Leonel Galeano, defensa de Melgar de Arequipa, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias, Leonel, por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Muy bien, Leonel. Bueno, arrancamos esta conversación entonces. Seis partidos sin conocer derrotas, ¿no es cierto? Punteros en el acumulado y además el equipo que menos goles ha recibido en lo que va del año. Gran momento para Melgar, Leonel, que habla obviamente muy bien de la línea defensiva, pero además de todo el conjunto, ¿no? De todo el equipo. Sí, sí, como bien lo decís vos, el hecho de que no nos conviertan muchos goles no es solo del arquero, la defensa en sí, sino es de un trabajo grupal, general, que arranca desde los delanteros, ¿no? Así que, bueno, muy contento por el trabajo colectivo que viene haciendo el equipo y, bueno, gracias a Dios también se están dando los resultados positivos que, bueno, eso nos mantiene ahí arriba en el torneo local y también hace que en el torneo internacional sigamos en carrera. Leonel, ¿cómo le va? Bruno Gino, que un gusto conversar con usted después de alguna semana, ¿no? Se nos había escapado un poquito por ahí. ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Qué tal, Bruno? Sí, sí, todo bien, todo tranquilo. ¿Cambió mucho el funcionamiento del equipo a partir de la llegada del profe Lavallén en relación al otro técnico? ¿Qué tipo de detalles, por ejemplo, hoy marcan a este nuevo Melgar? Sí, han cambiado, ¿no? Cada técnico tiene su forma particular de juego, algunas cosas se mantienen, mismo Pablo dijo que veníamos haciendo muchas cosas bien, entonces hay algunas cosas que intenta mantenerlas y después agregar lo de él, ¿no? Que ese juego colectivo, en salida, ciertas presiones, analizar al rival por ver dónde lo podemos lastimar. Cosas que veníamos haciendo, pero bueno, más a su manera, ¿no? Así que, bueno, como te digo, algunas cosas se intentaron mantener y otras cosas se van a ir agregando a poco. Todavía no, yo creo que no se ha visto todo el funcionamiento que pretende el técnico, pero es más que nada por una cuestión de tiempo y creo que poco a poco se va a ir notando cada vez más. De hecho, Leonel, tienen un gran mérito, ¿no? Lo que han conseguido en esta Copa Sudamericana, están a puertas de poder pasar a una semifinal, a una final, mejor dicho. Además, también el gran papel que están haciendo ahora, que han hecho en el torneo Apertura y ahora en el torneo Clausura, pero si bien algo, no sé si decir la palabra criticado, pero sí algo que ha estado en falta el equipo arequipeño es en la definición, ¿no? Si bien están punteros en el acumulado, tienen 31 goles a favor, ¿no? Sporting Cristal tiene 49, por ejemplo, Sport Huancayo 48. ¿Cuál es el análisis? Sí, sí, bueno, mirá, lo importante que tenemos es que generamos, que esas ocasiones las tenemos, ya de por sí es muy importante generar situaciones. La verdad que cada partido, cada vez que terminamos, vemos que generamos mucho, quizá no se convierte en la cantidad que queremos, ¿no? Pero, bueno, lo importante es generar, llegar a esa zona con gente, generar situaciones importantes. Y el gol tarde o temprano llega, también es una virtud del equipo, que sea un equipo sólido, compacto. Entonces, sabemos que, bueno, que cuando convertimos lo tenemos que hacer valer, es muy importante. Entonces, trabajamos todo para defender los tres puntos, ¿no? Pero, como te digo, lo más importante es que se generan las situaciones. Obviamente que nos gustaría, en cuanto a lo grupal, anotar más goles por las situaciones que se generan. Pero, bueno, no es algo que nos deje intranquilos ni nos incomode, sino que lo más importante es llegar a esa situación peligrosa en el área rival para, bueno, tarde o temprano el gol llega, ¿no? Sin desesperación. Claro, porque lo ideal sería ganar, golear y gustar siempre, ¿no, Leonel? Pero no siempre se puede. Lo más importante es sumar de a tres, más allá de que en algún momento del año no se va a hacer una buena presentación un fin de semana u otro de por medio. Por ahí pasa la idea. Sí, sí, ni hablar, ni hablar. Obviamente que uno quisiera convertir todo lo que genera, ¿no? Y lo que le generan a uno que no sea un gol. Pero, bueno, esto es fútbol y sabemos de que por más que no se concrete una situación de gol, la próxima puede llegar. Y así ir generando, ir generando. Por eso es que cada partido cuando termina vemos que generamos mucho. Quizá la diferencia de gol a veces es mínima. Pero, bueno, hay que seguir trabajando para tratar de concretar un poquito más, pero no es algo que nos desespera. Pero, bueno, en caso, de pronto en el torneo local sí se puede generar mucho, ¿no? Pero generalmente ya en una Copa Sudamericana, en estas instancias, además en semifinales, las ocasiones pueden ser pocas, ¿no? Y hay que aprovecharlas al máximo, ¿no? Sí, sin hablar ya, bueno, en torneo internacional, bueno, tanto ahora que se ida y vuelta, creo que desde mi punto de vista lo importante es ser sólido defensivamente, de que te generen pocas situaciones y te conviertan poco. Y después las situaciones que tenemos, como bien lo decís, que son pocas, no son tantas, tratar de convertirlas, ¿no? Pero, bueno, creo que lo principal es pensar en ser un equipo sólido, compacto y que le generen pocas. Leonel, sácame de una duda. Estamos exactamente a una semana del partido de ida en Ecuador frente a Independiente del Valle. Equipo que hoy en día en Ecuador es uno de los mejores elencos por la actualidad, por resultados, por momentos futbolísticos. ¿Ya han recibido algún tipo de información? ¿Ya han empezado a ver un poco de videos? ¿Empiezan a conocer un poquito más del equipo ecuatoriano? Se hablan algunas cosas, pero muy poco, la verdad, por ahora. Estamos pensando en la próxima fecha del torneo local y siempre decimos de ir paso a paso, ¿no? Sabemos que más allá de que es un partido muy importante contra Independiente del Valle, tenemos otra disputa muy importante ahora el día viernes. Así que, bueno, algo sí vamos viendo, pero bueno, solamente para estar al tanto, ¿no? Pero ya esa semana previa a ese partido, esos días previos, ahí ya nos vamos a enfocar de lleno y sí ver todos los detalles y ver todo lo que pueden generar ellos y dónde lo podemos latimar nosotros. Justamente estabas hablando del partido que les toca este fin de semana por la fecha 9, es el cuadro santo, ¿no? Que si bien es cierto en papeles, ustedes, creo yo, que son los favoritos, no sé si habrás revisado el partido o visto las jugadas del partido ante Sporting Cristal, que le planteó un buen partido a la Universidad de San Martín, pero que lo terminó perdiendo al final, ¿no? Al final del partido. Sí, sí, justo estábamos, no me acuerdo si en Olmos estábamos todavía porque habíamos terminado nuestro partido y vimos gran parte del primer tiempo, algo del segundo y ya terminando nos tuvimos que ir, así que vimos la mayoría del partido y sí, le hizo un partido interesante. Sabemos que también acá van a venir a proponer su juego, así que, bueno, como te digo, hay que pensar en este partido, es muy importante y tratar de seguir sumando a tres para seguir ahí arriba. Y ante uno de los equipos que más los ha complicado en este año, Leonel, ¿sabes por qué? Porque en el partido de la apertura, Melgar en el año tiene solamente cuatro derrotas. Una de esas derrotas es justamente con la San Martín en Lima. Y ese día, en el EUD del Chino Rivera, San Martín, lo voy a decir y no quiero que se incomode a nadie, San Martín les gana bien a ustedes. Sí, sí, lo recuerdo, lo recuerdo al partido. Sabemos que no podemos dar ventaja, tenemos que hacer un partido muy serio. Ellos allá, como bien lo decís, nos jugaron muy bien, nos hicieron un partido inteligente y nos generaron situaciones, nosotros también, pero bueno, la verdad que fueron justos ganadores, así que, bueno, ahora va a ser un partido distinto, tenemos que proponer nuestro juego y, bueno, tenemos que hacerlo bien para poder ganar los tres puntos porque va a ser un partido muy difícil. Muy bien, muy bien, Leonel, muchas gracias por haber estado con nosotros. Realmente el Perú entero espera ver a Melgar seguir avanzando y llegar a esta final de la Copa Sudamericana, ¿no? Creo que todos estamos ansiosos por ya que llegue el 31 y luego el 7, ¿no? Sí, 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 estamos todos de la misma manera, pero bueno, nosotros como jugadores tenemos que estar pensando ahora en el presente, sabemos que ya ese momento va a llegar, que es un momento muy importante y, bueno, daremos lo mejor de nosotros para seguir avanzando en esta llave que es muy difícil. Claro, porque están a 180 minutos de ese partido de la gran final, que es a un solo compromiso, en Argentina. ¿Son conscientes del momento que viven hoy Melgar de equipa, para lo que significa para nuestro país, de un equipo peruano nuevamente, hasta una finalísima de un torneo internacional? Sí, sí somos conscientes, creo yo, porque, bueno, algo se ha hablado, pero a la vez intentamos aislar, ¿no?, de todo el exterior, de todo lo que se pueda hablar o decir, porque quizás nos saca un poquito el foco. Así que tratar de seguir haciendo lo que venimos haciendo y de ir partido tras partido y tratando de dar lo mejor cada partido de cada uno de nosotros para poder seguir avanzando, como le digo, que la llave que viene, la verdad, que es muy complicada. Muy bien, Leonel, muchas gracias por haber estado con nosotros y éxitos para ti y para el equipo. Un abrazo, Leonel, que te vaya bien. Muchas gracias, un saludo. Muy bien. Y hoy, Independiente del Valle, repasando los números y viendo un poco de estadísticas y de partidos del equipo de Ecuador, hoy es el líder.